¿Por qué nunca debes pisar una cucaracha? Descubre qué sucede cuando intentas eliminar uno de estos insectos y las consecuencias que puedes generar por pisarla. Algo que a simple vista parece inofensivo. Las cucarachas son uno de los insectos que más asco y temor pueden causar en los seres humanos. La primera reacción de las personas es poder escapar de ellas o generar un gesto amargo, pero en otros casos, las personas deciden aplastarlas. Sin embargo, debes de conocer qué es lo que pasa cuando éstas son pisadas. Hay que tomar en cuenta que estos insectos se han adaptado al cambio del mundo durante siglos, haciendo que puedan sobrevivir hasta sin cabeza. Luego de diversos estudios, los expertos indicaron que pisarlas no es una buena idea porque al estrujarlas éstas no mueren. Además, al hacerlo las bacterias pueden terminar esparciéndose en el ambiente, las mismas que pueden provocar asma y alergias si son inhaladas. Un dato increíble es que estos invertebrados pueden aguantar hasta 600 veces su peso. Por lo tanto, al ser presionadas debe de hacerse por más de una vez. Asimismo, limpiar el lugar es de suma importancia, ya que las cucarachas caseras andan por todos lados, incluidas las excretas y cadáveres de diversos animales. Entonces, ¿cómo alejarlas? Para evitar la aparición de estos insectos debes de seguir consejos sencillos y muy fáciles de realizar en casa. Las migajas y restos de comida son una completa tentación para estos animales. Por esa misma razón, debes de evitar dejar alimentos al alcance de estos insectos. Debes de limpiar el suelo con mucha regularidad, sobre todo en las zonas donde hay presencia de comida como la cocina y el comedor, y más aún después del desayuno, almuerzo y cena. Eso es todo por ahora. Espero que estos consejos te hayan sido útiles. Si es así, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nada. Hasta la próxima.